Soy Nacho Cabrera locutor Voice Talent el español neutro. Vamos a comenzar con el punto número 1. Articula correctamente, mueve exageradamente tu boca, tu mandíbula, tus dientes, labios, interconecta todas las letras pero hazlo de forma exagerada. Número 2. Pronuncia todas las letras, todas las letras. El español neutro es una técnica específicamente pensada para productos audiovisuales. Despreocúpate si suena natural para hablarlo en la calle, para experimentarlo con amigos, para hacer una reunión hablando en español neutro. No importa. Es para productos audiovisuales, documentales, doblajes, programas especiales, informativos. Debe sonar por supuesto de forma fluida y natural pero al principio deberás darle el máximo de exageración. Sobre todo aquellos lugares que aspiran letras interconectan de forma incorrecta. El canto y la musicalidad hace poco inteligible ciertos términos y vocablos. Cuando todo ello ocurre, ahí deberás exagerar mucho más. Número 3. Musicalidad y entonación. ¿Qué hace a esto? Al ritmo, la parte prosódica y la parte retórica suena... Vamos a experimentarlo con un texto para que ya puedas apreciarlo. El sol contra un campo magnético terrestre debilitado podría tener consecuencias desastrosas. El sol contra un campo magnético terrestre debilitado podría tener consecuencias desastrosas. Vamos a exagerarlo más. ¿Les parece? Inténtenlo porque si ustedes leen por ejemplo de esta forma el sol contra un campo terrestre magnético debilitado podría... El sol contra un campo magnético terrestre debilitado podría tener consecuencias desastrosas. El sol contra un campo magnético terrestre debilitado podría tener consecuencias desastrosas. Las actuaciones cuando haces un doblaje, el primer lugar lo que está en juego es que seas actor profesional, que suene como tiene que sonar el actor original y tú estás haciendo tu parte. Pero el español neutro es la base, es el piso, así que la técnica la tienes que tener perfecta desde el inicio. Repasemos punto número 1. Articula y exagera completamente los movimientos. Pronuncia todas y cada una de las letras. Número 3. La musicalidad y la entonación deben ser la correcta para que el español neutro sea creíble. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent, entrenador profesional de español neutro, se despide con el primer vídeo práctico, luego tendremos más entregas. Hasta la próxima, chao.